El día jueves vimos tal vez la experiencia más difícil en mi familia Pues ocurre que mientras estaban organizando el cumpleaños de Emanuel Su papá, el pastor Gerardo, mi yerno, se ha llevado a Emanuel Para que él no viera lo que estaban organizando para él Luego él llega con Emanuelito y le pregunta a mi hija de Anita Le pregunta, mi amor, ¿dónde está Marianita? Y en el lugar había una piscina y la niña se había ahogado, mi niñetecita se había ahogado Estaba ahí flotando, vomitada, sin aliento, sin nada Dianita saca a la niña, Gerardo en su desespero a tratar de darle respiración boca a boca A hacerle masaje, la niña no respondía Cogió a la niña, se la llevó en el carro, aquí a Sura de Chipichape Los médicos le quitan a la niña, Gerardo, empiezan a reanimar Yo llego allá, empezamos a orar, a pedirle misericordia al Señor Porque según los cálculos, estuvo sumergida en el agua más de 4 o 5 minutos O sea que su primer día estaban llenos de agua El señor Isumí, la iglesia y la niña resucitó de iglesia La niña resucitó Fue una experiencia muy complicada Mandaron a la unidad de cuidados intensivos en Valle de Lili Anoche nos dieron la buena noticia que ya salió de cuidados intensivos y la pasaron a hospitalización Pero algo que yo les digo en medio de todo esto Los médicos le decían a mi hija Le decían miren, tiene que ser tan agradecida con Dios Porque a padres que les han pasado esto No pueden contar lo que usted puede contar Y le dijo, su hija se murió Su hija se murió Su hija es un milagro Nosotros hicimos lo que sabemos hacer Pero no teníamos ninguna posibilidad